hola chicos cómo están el día de hoy acá en Childline vamos a continuar con este gran juego de Final Station en el último episodio avanzamos bastante 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 y ciertamente me tiene bien intrigado el juego es un shooter muy entretenido RPG de todo un poco es bien 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 bueno la verdad bien 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 interesante y quisiera bueno firmarles todos los episodios posibles darme la vuelta completo y mostrárselos me están borrando la cara nuevamente así que voy a arreglar un poquito eso voy a ver si con eso me arreglo un poco no sé si si me vea también pero vamos a ver bueno espero no desaparecerme mientras grabó una tira no sé yo creo que nada importante por lo menos eso ya estoy teniendo un poquito más experiencia no digo que soy experto porque no lo soy pero ya no les tengo tanto miedo ok antes les tenía muchísimo miedo pero ya no tanto a los que sí les tengo miedo es son al a estos a esos esos sí son sinceramente uno de los peores no sé cómo cambiar de arma me gustaría saber cómo cambiar de arma la verdad no ok ah miren ahí está uno y dos ok entonces la escopiela es lo más caro así que es lo mejor es no utilizarlo de vamos aN aparte yo me había comprado ese láser que me costó muchísima plata en esa ciudad que pasamos que era cromfield si no me lo dijo así que no estamos tan 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 mal no preferiría no no gastar abalas con él y guardarme aunque tengo muchísimas balas porque tengo muchísimas balanzas prefiero no gastarlo no? wow ok ya conocemos a ese tipo más que no estoy solo y es difícil de explicar, no puedo contar nada vamos a dejar por acá, eso es lo que supongo ok me pegó, que no es lo más bacán que hay, porque obviamente perdamos vida, pero me pegó no hay nada que ponerse, vacío entonces a mí, a los únicos que me interesa matar en realidad son son estos de acá si se dieron cuenta me quiso pegar, pero no alcanzó y voy a intentar matarlo así vamos a cargar, tenemos 48 horas gracias bastante a como partimos, que partimos con nada, a tener todo lo que tenemos ahora es muchísima la diferencia si, mira eh, ok eh, así tuve que dispararle, esos son problemáticos siempre siempre problemáticos no me voy a leer toda la historia porque es mucho muchísimo así que no la voy a leer toda tenemos esos sitios que son sitios que deberíamos de poder entrar probablemente encontremos alguna llave por ahí supongo para poder entrar así que hay que estar atentos que no se me va a olvidar que tenemos que entrar ahí apagar el aire acondicionado entonces decían no entrar, o sea, estábamos súper mal aquí bien, ahí van las llaves ok ya no hay nada, o sea, hay que devolvernos, chicos hay que devolvernos veamos veamos, veamos, señor, veamos entonces, hemos logrado abrir esto y siempre se puede encontrar algo de plata que es muy útil, la verdad es muy útil porque con eso vamos a tener mejora si se dan cuenta tengo esta armita que tiene una excelente, mira una excelente, mira y eso lo hace aún más fácil no es fácil, pero lo hace más fácil cerrado todo mal entonces a ti te puedo matar a golpes así que no no hay tanto problema ropa 10 ropa 10 enviado si se fue a esperarme un rato voy a tomarme un rato de tiempo quiero ver que haya cargado siempre es bueno revisar todo absolutamente todo una llave dos de comida cuatro de salud ok eso es lo que tenemos entonces haber matado a unos cuantos me hace súper feliz era para tirarlo adentro en realidad pero bueno no lo pensé en ese momento el cobre está listo para ser lanzado entonces se va a subir al tren de todas maneras el tren del amor mierda weón mierda 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 en serio me dio el código y me dio las llaves del ferrocarril entonces tenemos todo tenemos absolutamente todo y nos vamos nos vamonos 8,7,6,9 vamonos vamos tenemos creo que una persona nada más así que no va a ser tan complicado veluz 0,7 así se llama mi tren veluz 0,7 son dos personas es poco yo ya no soy un novato no me entienden a llamar novato porque yo no soy un novato 42 y linea en líneas wow es larguísimo tenemos que ir acá tenemos que ir acá 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 falta muchísimo como 200 episodios no, no, no sé cuánto pero harto harto, harto esto está bien esto está un poquito subido y vamos a revisar esto está bien no hay transmisiones y el mapa me indica que ya estamos a punto de llegar tiene hambre tiene los dos hambres pero pueden esperar no es que se van a morir de hambre aparte ya estamos llegando así que no posiblemente cuando me suba de nuevo al tren ahí sí necesito darles de comer no sé voy a darle una comida por si acaso a este tipo solo por si acaso por un tema de preocupación personal nada más solo porque lo estimo y lo quiero un montón así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse al canal déjenme likes comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio de Shaggy Online aquí en The Final Station Diz